Shura y Zeid. Amor en guerra. Amor en guerra. Amor en guerra. Amor, mi hermosa esposa. Amor en guerra. Buenos días. Buenos días. ¿Es temprano? Un poco. Hubiera seguido durmiendo. Te habría preparado un desayuno y te lo habría llevado con amor a la cama. ¿Y no saldríamos nunca de aquí? No, no sería apropiado. ¿Por qué? No creo que le agrade a mi madre. Yo creo que no es apropiado que una pareja recién casada no viva sola. Por favor, salgamos y besemos sus manos. ¿Por qué? Es una tradición. Tú no lo haces. Es una obligación besar las manos de las personas mayores. Bueno, de acuerdo, haremos lo que tú quieras. Ahora, por favor, vamos a prepararnos para la gran ceremonia. Vamos a cumplir con nuestra tradición. Que Allah les otorgue esta felicidad durante el resto de sus vidas y los acompañe en este camino. Que el amor, el respeto, la clemencia y la lealtad estén en su camino. A la mediante. Bueno, siéntense. El desayuno está servido. ¿Quieres tomar un té? Morbet y yo vamos a desayunar afuera de la casa, con su permiso. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es que desayunarán afuera de la casa? No lo comprendo. Quiero decir en un hotel o en un restaurante o en una confitería o algo así. ¿Un hotel o un restaurante en lugar de aquí? O en una playa, en Kukutsu. Quiero decir que quiero llevar a Morbet de paseo. Yo no sé qué tiene eso de malo. No, no es necesario. No quiero hacerlo. Morbet, ¿acaso objetas a que estemos solos hoy? No entiendo cuál es el problema. ¿Eso también va en contra de nuestra tradición? Está bien. De acuerdo, Bayan. Morbet, abrígate al vestirte. No sé dónde irán, pero... respiren aire fresco y regresen aquí. Si es lo que el señor Seíto ordena. Te espero en el jardín. Debes aprender, Haki. ¿Viste cómo se comporta con su esposa? Si quiere llevarte a Pera, no quiero que vayas. No le hagas caso. No vayas. ¿De acuerdo? No te acostumbres a ir a ese lugar. De acuerdo, madre. No quiero que te lleve a los lugares que frecuentaba con su amante. Tú eres su esposa. No permitas que te lleve entre personas de mal vivir. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Qué sucede? ¿No estás feliz por salir conmigo? No. Digo, está bien si es lo que tú quieres hacer. Así es. Para poder conocernos mejor, debemos pasar tiempo a solas para acostumbrarnos el uno al otro. Es fundamental para una relación. ¿Algún día vas a poder amarme como a ella? Murka, ¿por qué me preguntas eso, eh? No entiendo que... Está bien. De todos modos, no quiero saber la respuesta. Te pido amablemente que no hables del pasado para que nuestra vida no sea más difícil. Seid. ¿Qué sucede? Estamos en la calle. No es apropiado. No es apropiado. No es apropiado. ¿Estás lista? Así es. ¿Petro está abajo? Petro no está aquí. Ya salió. Creo que está preparando una sorpresa para ti. ¿Eso crees? Sí, no estaba preparado anoche. Pero lo hiciste muy feliz. ¿Qué hay de ti? ¿Eres feliz? ¿O hay algo que te esté preocupando, hermana? Tomaste la decisión correcta. Así que estoy feliz. Era la respuesta que todos esperaban. Siempre quisiste que me casara con Petro. Ojalá lo hubieras pensado antes. Serge también es muy bueno. En lugar de alegrarte aún me culpas. Realmente no te entiendo. Me estás rompiendo el corazón, Tina. ¿Por qué? ¿Acaso lo que digo no es cierto? ¿Cómo osas decir eso? ¿No ves que estoy intentando alejarme de Serge? Me resistí a Petro hasta hoy. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué aceptaste la propuesta de Petro? Porque tú no serías feliz de otro modo. De ninguna otra manera, Tina. No seas descortes. Me insultas con lo que dices, Sura. Acepté la propuesta de Petro solamente por ti. Sí, esa es la verdad. Pensé que así Petro sería feliz. Alguien que me ama al fin estaría contento. Acepté la propuesta de Petro porque no quiero ser la pobre Sura, la abandonada por Sey. No quiero salir con un hombre del que mi hermana está enamorada porque de ese modo mi hermana me odiaría. ¡Acepté la propuesta de Petro! Deja unos frascos para Ize y Seid. Estoy segura que los veremos nuevamente algún día. De acuerdo, como digas, Minas. Muy bien, muchacha. Alia, ¿ya está listo? ¿Qué te sucede? La cebolla. No me mientas. Has llorado cinco veces en una hora por la cebolla. La comida está lista. Vamos, cuéntame. Anoche también estabas muy triste. No es nada. ¿Por qué no me dejas en paz? Se parece cada vez más a Ize. Las que cocinan se parecen entre sí. Quédate tranquila. Hablaré con ella. No entiendo nada de lo que pasa. ¿Alia? Estoy bien, Gucide. Ya, descuida. Enseguida voy. Es por Petro. Ahí se me contó todo. Le dije que cerrase la boca, pero ella los vio juntos. Cuando miras a Petro, tus ojos se iluminan. ¿Qué sucedió? ¿Es por él? Le propuso casamiento a Sura. Yo ya sabía que estaba enamorado de ella. Cuando Sura salió de la ciudad, él la acompañó. Y no fue por Tina, fue porque él quería estar con ella. Y no le importaban las consecuencias. Me dejó entre las sábanas. Y luego le propuso casamiento a Sura. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? La gente está pidiendo su comida. Quédate tranquila. Enseguida vamos. Oh, por Allah. Cuando Sura dijo que aceptaba se abrazaron delante de mí, Petro estaba tan feliz que ni siquiera me miró. Y escapé. Y estoy segura de que no notó mi ausencia. Discúlpame. Discúlpame. No tengo a nadie en este mundo excepto a ti, Tina. Por favor, no me abandones. Por eso es que te disculpas. No. Sabes bien que aún pienso en Kurt Seid. No creo que puedas comprenderme. Me hubiera suicida. Por eso fue que acepté. Para no estar sola y quizás así lastimar a Seid. No estoy segura de mis decisiones. Estoy segura de que quiero irme. Tan solo huir de aquí. Pero siento que si me voy, te perderé. En cambio, si me dejas tú... me perderé a mí misma. Con permiso. No hay problema. Lo siento. Podemos hacerlo nosotros. Muchas gracias. 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 ¿Qué haces? Le sírvote a mi esposa. Yo lo haré. No es apropiado. Deja. Oh. Murbet, desde anoche has dicho no es apropiado muchísimas veces. Hagamos un trato, ¿de acuerdo? No digas no es apropiado ninguna otra vez. ¿Está bien? No es un problema para nosotros. Yo no sé qué fue lo que te dijo tu madre que te causara tanto temor, pero no soy un hombre que dé miedo, Murka. Pensé que estarías más relajada si tu madre no estaba con nosotros, pero veo que aún estás más incómoda y no lo entiendo. Explícamelo. Porque Etia tiene razón. Me trajiste a Pera. ¿Dónde solías venir con ella? Solo quiero que desayunemos. Sus padres murieron por su culpa, ¿lo sabías? ¿Qué padres? Los de Kurtzait. Sura y él escaparon. Ella había dejado a su familia. Fueron juntos a Alusta. Atravesaron muchos problemas. Contaron la historia muchas veces en el hotel de cómo Sura abandonó a su familia. Tuvieron muchos problemas para estar juntos. Sí. Pero bueno, de cualquier modo, llegaron a Alusta. Y la familia de él no la aceptaba. Binaz nos lo contó. Su familia quería que se case con una turca. ¿Y Sura? Dijeron que no la aceptarían a ella, porque era una mujer rusa y no era musulmana. Kurtzait se enfadó y fue a hablar con toda su familia. Los padres no quisieron recibir a Seid y a Sura en su casa. Entonces tuvieron que ir a otra. Los revolucionarios hallaron a su familia y mataron a todos. Incluso mataron a los niños. Fue una gran pérdida para Seid. Todo esto lo hicieron porque no querían confesar a dónde estaba Seid. ¿Y Seid qué hizo? Él y Sura escaparon a Estambul. Vinieron aquí. Escaparon juntos. ¿En serio? Sí, pero parece que recuperó su buena conciencia, porque terminó casándose con tu hija Murbeth. Solamente espero que no se arrepienta. Pero, por favor, no le digas a Seid que te lo dije. Eso solo serviría para meterme en problemas. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Madre? Sí. Si a Seid quiere, iremos a caminar un rato. ¿Yo? No lo sé. ¿Quieres salir? ¿Por qué todo el mundo quiere salir hoy de la casa? Debemos ir de compras, Haki. ¿Cómo podré cargar todo yo sola? Oh, perdón. Lo olvidé. A Seid terminará de lavar y luego vendrá con nosotros al mercado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quiero mostrarte un lugar. ¿No regresaremos a la casa? Lo haremos cuando sea el momento, Murbeth. ¿De quién es esta casa? Nuestra. Es tuya. ¿Rentaste esta casa? Así es. Voy a mostrarte. ¿Qué? Ven aquí. Vamos. Este es el salón. Este es otro salón. Y es la cocina. Tu cocina. ¿Quién sabe los manjares que harás aquí? Y yo te prepararé el desayuno. Si me tratas bien, los voy a preparar con mucho amor. Esta es la habitación. Nuestra habitación. ¿Qué te parece? Por favor, no me avergüences. No deberías. No deberías. Está muy enfadada. Murbeth, espera. Iremos juntos. Aissé, prepara la mesa. Finalmente han regresado. Mamá, sé que llegamos tarde, pero... salieron porque querían tomar aire. Ya es de noche y llegan muy tarde. Pensamos que les pasó algo. Bienvenidos. Nos apresuramos para llegar a la hora de la cena. Lo siento, vimos lugares muy hermosos. De cualquier modo, estás Tana y Salva en casa. Gracias, Ala. No te preocupes. Nos divertimos mucho y gracias a Ala no pasó nada malo. Mamá, mira lo que Seid te compró. Me dijeron que te gusta el pastel. No debías molestarte. Oh, es de Levón. ¿Fueron a Pera? Seid. Quería mostrarme la casa que había rentado. ¿Entonces fueron a Pera? ¿A pesar de lo que te dije de ese lugar? Ay, Mine, solo quería mostrarle la casa que renté a Murbeth. No entiendo por qué te enojas tanto. No sé cuál es la tuya, pero la casa de Murbeth es esta. Mi hija no vivirá en Pera. Algún día. Ella no vivirá allí. Ni algún día, ni otro. Madre, ¿está bien? Por favor. No entiendes lo que digo. Lo haces a propósito, muchacha. Ven aquí, madre. Tranquila, o te desmayarás. He dicho mi última palabra. ¿Por qué sigue insistiendo? Se acaba de casar. ¿Qué está sucediendo? No te vayas. Por favor, Haki. ¿Cómo podría calmarte? Por favor. ¿Necesitas algo más? Está bien, cerraré yo. De acuerdo. Buenas noches. Adiós. Que tengas buenas noches. Ah, Petro. Disculpe, señorita. ¿Le molesta si le acompaño? ¿Por favor? ¿Estás cansada? Un poco. Oh, qué sorpresa. Petro. Cuando mi mamá escapó de Petrogrado, me dio su colección especial. Este anillo está en mi familia desde hace generaciones. Y ahora mi esposa lo usará. Es muy hermoso. Tú eres hermosa. Eres lo más hermoso que tengo. Sura, es un sueño que hayas aceptado mi propuesta. Quiero vivir en este sueño toda la vida. Prometo que te haré feliz hasta tu último respiro. Voy a hacer... todo lo que pueda para merecer este amor. Te lo juro. Convencí a mi madre de que no tenías hambre. Estaba molesta, pero... ahora está bien. Creo que se arrepiente de lo que hizo. Te envío un poco de fruta seca. Discúlpala, por favor. Muchas gracias. No bebas sin comer, Seid. Mi mamá no es una mala persona. Solo está preocupada por su hija. en especial porque... no me vio por mucho tiempo. Y no quiero dejarme ir. Ya sabes qué opina de Pera. Quiero abrir un restaurante... en Pera. Quiero abrirlo... para que nuestra gente pueda comer las comidas que tanto extraña de nuestro amado país. habrá sopa de remolacha, estrogonov... y pelmeni en el menú. Todos irán allí. Todos los que quieran. Todos. Todas las personas que han migrado a Estambul. Los que perdieron a sus familias. Los que dejaron a sus seres queridos. Allí se encontrarán viejos amigos, vecinos y familiares. Se contarán las historias de cómo lograron escapar. Y se tendrán entre ellos para consolarse. Se sentirán muy cómodos en este restaurante. Ya me los imagino. Uno de ellos tocará la balalaica. Todos van a cantar juntos. Cuando al fin se embriaguen, hablarán con entusiasmo. No puedo esperar. Se reirán a carcajadas. Todo será algarabía. Contarán historias. Todos serán felices. Ya verás. Murca. La gente que vive en Pera no son malas personas. La gente que vive en Pera son personas muy buenas que solamente echan de menos a su hogar. La gente que vive en Pera son personas simples que están en un limbo y que tienen la desgracia de no tener un hogar. Ellos no tienen esperanza. Ellos son pobres. Perdieron su patria. Son desdichados. No deberían juzgarlos. Alguien tiene que darles esperanzas. ¿Me entiendes? Necesitan ayuda. Es una obligación darles ayuda. Yo estoy seguro de que a pesar de todas las dificultades ellos no van a rendirse. Yo los entiendo porque pasé por exactamente la misma desgracia que ellos sufren ahora. Yo tuve que enterrar a mi madre y a mi padre en Alusta. Mi hermano murió de un disparo en mis brazos. Tengo un hermano que aún vive. A la mediante podré hallarlo algún día. Escucha, Murca. debo hablar con todos. Todos deben saber que Kurt Seyte Minov vive en el corazón de Estambul y aún sigue luchando aunque todos aquí quieran acabar con él. Por eso nos mudaremos a Peramurca. Vivir en esta casa va a cortarme las alas. No quiero eso. Si me quedo en esta casa voy a morir lentamente. No quiero eso. ¿A dónde vas? A trabajar. Debo hacerlo. ¿No es temprano? Te prepararé el desayuno. No es necesario comer en la lavandería. ¿Qué haces? Nada. Hoy iré de compras para ti. Te compraré ropa hermosa. De hecho, sería mejor que fuésemos juntos, pero no quiero causar problemas con el asunto de pera otra vez. Te levantarás. Debo medir tu talla. No necesito nada. No, no compres nada. Por favor, no lo hagas. Déjame, tranquila. No, basta. Basta. Te dije que no, que no necesito nada. Sí. No es nada. Por favor, no da vergüenza. Por favor, no lo hagas. Solo deja que mida la talla de tu falda. Está bien. Nos vemos luego. Ah, pero si no quieres que me vayas y tienes alguna idea... Shh. Cállate. No, solo decía que... Si quieres desayunar conmigo o pasar un rato hablando... No lo sé. Lo que tú quieras, ¿eh? ¿Qué pensabas? Yo... Adiós. Nos vemos. Que tengas un buen día. Tú también. Por alá, Mourbet. ¿Cómo estás todavía en ropa de cama? ¿Te parece bien? Ve a vestirte. Seid. Oh, buenos días. Buenos días. Qué suerte que te veo. Tenía miedo de no poder encontrarte por ningún lado. ¿Qué sucede? Recibimos noticias. Sabemos la fecha de entrega. Bien. Bien. Sura, tú eres mi futuro. Tú eres mi honor y tú eres mi familia. Eres todo lo que siempre extraño. Eres mi alusta que dejé atrás. Eres mi respiración y mi orgullo. Eres la única mujer con la que quiero casarme algún día. Debo preguntarte, mi amor. ¿Te casarías conmigo, Sura? Así es. Claro que seré tu mujer. Te amo muchísimo. Te amo tanto. ¿Estás enamorada de tu anillo? ¿Cuándo podemos partir hacia Inglaterra? Cuando transfiera mis bienes sin llamar la atención, comenzaremos nuestro viaje hacia una nueva vida. Ojalá no se fueran tan pronto. Los extrañaré. Tienes razón. Pero, ¿por qué permaneceríamos aquí? Así debe ser. Debemos escapar de esta ciudad lo antes posible. Además, tú también lo deseas. Puedes venir con nosotros, estás más que invitada. Muchas gracias. Pero permaneceré en Estambul. Pero... ¿Por qué son tonterías? Es muy lindo que planees esto con Petro después de tanto tiempo. Pero yo no tengo ganas de comenzar una nueva vida. Quiero continuar con esta que empecé. Tina, sigues culpándome. Quieres decir que yo te obligué a quedarte. Solo... quiero que seas feliz. Disculpen. Cuando llegue el momento, Tina nos acompañará. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Gracias, Petro. Buenos días, damas. Buenos días, señor. ¿Qué sucede aquí? ¿Hay algún problema? ¿Necesitan algo? No, solo hablábamos de trabajo. Acérquense. No quiero ningún problema. No se enterará de Sura por nosotras. ¿Me entendieron? Váyanse. ¡Qué alegría verte! ¡Bienvenido! Regresé sano y salvo. Gracias, Ala. Estoy feliz de verlo. ¿Cómo estás, Yaya? Bienvenido. Gracias. Gracias. Iré a ver la cocina. ¿Cómo estuvo Ankara? Ojalá tengas buenas noticias. Todo mejor a día tras día. Espero que podamos comenzar un nuevo país. A la mediante. A la mediante. ¿Viste Mustafa Kemal? No aún. Pero ya hablaste con los negociadores, ¿verdad? Así es. Bien. Ojalá les hayas dicho que eres la esperanza de este país. Todos saben cuál es su responsabilidad. Trabajan muy duro día y noche. ¿Alguna nueva decisión? Te diré todo, después de descansar un poco. Bebe un café y luego irás a tu habitación. Gracias. Primero quítanos esta preocupación. Yo prepararé el café. No te presures, Guside. ¿Viste a sus amigos? A Ismet, Kasim y Febsi. ¿Los viste o no? Los vi. Les contaré todo luego. Vamos a sentarnos. Vamos. Vamos. ¿No me mirarás a los ojos? Ali, a di algo. Quiero huirte. ¿Qué sucedió? ¿Te preguntas por qué no te he felicitado? Me entristeces. Esa noche escapaste. Todos notaron que algo pasaba. Y claro que algo pasaba. El hombre que amo le propuso casamiento a otra mujer. Lo que viste era mi responsabilidad. No cambiará nada entre nosotros dos. ¿Quieres decir que te casarás con Sura? ¿Y yo seguiré siendo tu amante a sus espaldas? Sura es mi obligación. Estoy atado a ella. Pero tú eres mi... Basta, no me toques. Solo estás humillándote. Haré café para Yaya. ¿Ustedes quieren? No, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Alia, ¿estás bien? Necesito aire fresco. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí tiene. Gracias. De nada. Me enteré de que te casaste. Felicidades. Y que tenga una vida próspera. Muchas gracias, señora. Que a Lalo bendiga. Gracias. Muy amable. Y a usted también. Por favor, envíale mis saludos a la señora Sura. ¿Acaso dije algo malo? No, no, para nada. Mi esposa se llama Murbeth. Usted no la conoce aún. Pero yo le enviaré sus saludos. No se preocupe. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Adiós. Vuelva pronto. Bueno, damas. ¿Qué sucede aquí? Nada, señor Seid. Díganme qué está sucediendo. Se comportan de modo extraño. Lo lamentamos. Nos preguntamos por su esposa, como todos los demás. Está bien. De acuerdo. ¿Cuánto la conoceremos? ¿No vendrá aquí? ¿Y por qué no va a venir? ¿Ya lo hará? Dicen que es muy hermosa. Quiero que hablen menos y que trabajen más. ¿Está bien? Volveré en dos horas. Bienvenida. Adelante. Pase. Buenos días. Vengan. Les compraré dulces. Tomen, vayan ustedes. ¡Sabri! ¿Estás enojado? Así es. ¿Qué tal si vienes... y hablas conmigo... de hombre a hombre y cara a cara? Y me dices por qué estás enojado conmigo. Debo avisarle a Lee. Está bien. Ve rápido. Yo te espero en la confitería. Ve a revisar la comida. Podría quemarse. La quitaré cuando hierva. Creo que debería hacer el arroz más tarde... para que no se enfríe tanto. De acuerdo. Voy a ir a la casa de Saime. Y quizás ustedes dos... quieren hablar. Adiós, madre. Envíale nuestros saludos. Se los daré. Adiós, adiós. Vamos, cuéntame. ¿Qué hicieron ayer? Te lo dije anoche. Fuimos a Pera. Desayunamos en un lugar muy bonito. No me refiero a eso. ¿Qué fue lo que hicieron en la habitación? ¿Cómo preguntas eso? Es impropio. ¿Qué pasa, Murbeth? ¿Por qué te ruborizas? Bueno, bueno. No te avergüences. No lo preguntaré. No escapes. ¿Te gustó, Pera? Las mujeres allí son muy hermosas, ¿verdad? Pero eso no importa. Seid es astuto. Te habrá llevado a lugares nuevos. Te habrá mostrado los lugares más bonitos. No quiere que pienses que tu mamá tiene razón. No. Estuvimos caminando por las calles de Pera. Recorrimos toda la ciudad. De principio a fin. Vimos cosas hermosas. Bueno, está bien. Pero no le digas eso a tu mamá. No se lo digas tú. No se lo diré. Seid sabe cómo hacer una mujer feliz. Debe haberte hecho muy feliz. Así es. No te preocupes. Si tú lo hiciste feliz por la noche. Claro que no. ¿Me dices que fue malo? ¿No hiciste nada? No puedo hablar de esto. Por favor, no me preguntes. No seas tonta. Somos hermanas. Solo hablamos. Si tienes un esposo como Seid, no tienes nada de qué avergonzarte. Si quieres que se olvide de su pasado, debes hacerlo feliz. Si necesitas alguna cosa, puedo ayudarte. Ahora somos hermanas. Puedes confiar en mí. No puedes ser menos que Sura. No puedes ser menos que nadie. Si sabes cómo utilizar tu belleza, podrás conservar a tu hombre. No te avergüences.